Bueno, primero vamos con Load, los cuales a pesar de ser una versión para gama baja tiene bastantes aspectos positivos, como que tienen una muy buena optimización, ya que incluso puede llegar a su Virtus FPS, ya que optimiza varios sectores de las animaciones y las partículas. Entre otra de sus ventajas es que como ven tiene una calidad increíble, literalmente este es el único shader para gama baja que he visto con gráficos tan buenos, una de las mejores cosas es la saturación, el contraste y el agua, ya que todos hacen que se vea excelente, otra de las cosas es que la noche también se ve muy bien, ya que no es ni muy clara ni muy oscura y eso hace que se vea muy bien y que sea muy cómodo jugar de noche, pero el amanecer no se queda atrás, ya que tiene una reflexión y unos colores que normalmente solo veríamos en shaders para gama alta. Y pues bueno, para finalizar solo decirles que si tienen un celular de gama baja o media baja, estos sin duda son los mejores shaders que podrás encontrar, ya que te correrá muy bien prácticamente en cualquier celular. Ahora vamos con el Medium. Estos shaders sin duda alguna se nota que son superiores, ya que esto es lo primero que notaremos es que las sombras son mucho más precisas y notarás que tienen mucho más detalle, y notaremos una gran diferencia fácilmente. Ahora en el caso del cielo la única diferencia es que ahora hay nubes, las cuales se irán moviendo durante el transcurso del día, pero dejando de lado eso, ahora sí lo que más vamos a notar es el agua, ya que a pesar de que la anterior versión Loan ya era muy buena, en esta simplemente es espectacular, ya que ahora tiene ondeos, reflexiones y otras cosas que harán que se vea bastante realista. Y ya pues sobre lo demás, las cosas son prácticamente lo mismo, pero con algunos cambios pequeños, pero bueno, vamos a dejar de lado esta versión y ahora vamos con la Ultra. La versión Ultra de estos shaders es impresionante, ya que lo primero que notaremos es un gran cambio en el contraste, ya que ahora se verá mucho más saturado, y eso hará que se vea bastante bien y mejora las anteriores versiones. Ahora con respecto a las sombras notaremos que ahora todas las tendrán, ya que hasta los mobs ahora tendrán una sombra dependiendo de donde les pegue el sol. Y ahora hablemos del agua en estos shaders, ya que literalmente es lo mejor que vas a encontrar en este aspecto, ya que incluso será capaz de reflectar las nubes y el sol con todos sus detalles. Otra cosa de estos shaders es que sí tienen movimiento de hojas, a diferencia de las otras dos versiones que no lo tienen. Y por último, solo decirles que estos aún en una gama media los podrán usar, así que si tienes uno, intenta con estos. Y si te va con mucho lag o pierdes muchos FPS, te vas con la versión Medium. Y pues bueno mis frijolitas, esto sería todo por hoy.